y bueno, ahora caemos Gaby Cabañas con un gran músico activista, él que anda por todos lados del país, él es el buen Rodrigo, conocido mejor como Lengua Alerta, que bien hace, se vale del reggae, del dub, del hip hop, para generar discursos y para estar siempre ahí haciéndonos pensar, haciéndonos activar. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¡Por fin hacemos la entrevista! ¡Por fin! Bien, contento, contento, este, buenas noches, saludando a la banda que está por ahí conectada, nos escucha. Fíjate, Lengua Alerta ya estuvo en un festival vías alternas, aquí en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, a lo mejor ya ni se acuerda. Sí, sí, me acuerdo, estuvo en Rastrillos también, creo, ¿no? Exacto, sí, ya tiene algunos años, ya lleva 11 años esta edición y también nos vimos, nos topamos allá por el desierto de Sonora en alguna ocasión. Cómo no, qué gusto verte por acá. Y ahora andamos por acá y vienes, vienes a la ciudad de Puebla a un festival consciente. Sí, es en Puebla, es cerca de Cholula, es en Tonantzintla. Tonantzintla, exacto. Es en Tonantzintla, sí, ahí en el Centro de Permacultura, Los Volcanes, es el segundo año que ando por allá. Y bueno, vamos a estar este sábado justo allá en este festival que dura todo el día y que tiene un montón de actividades para toda la familia, entrada libre y bueno, hay como más de 25 actividades, un montón de cosas, hay un programa enorme. Ahí lo compartí, te iba a decir que lo compartí en historias, pero bueno, lo voy a compartir. Si no lo tengo ya en las redes, lo comparto ahora para que nos acompañen. Eso, y toparse contigo es una parte interesante de lo cual te quiero preguntar, porque muchos músicos en la actualidad ya no se comprometen o no tienen una postura ideológica, no tienen una postura política y tú lo has hecho, tanto con el tema de Palestina, ahora con el tema de los 43, no todas las bandas, no todos los artistas se comprometieron o exigieron una respuesta y tú lo has hecho, tú eres frontal en ello. ¿Tú lo ves de la misma forma, Rodrigo, que esta falta de posturas políticas, sociales? Ah, sí, se trabó un poco. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos, chido. Ah, entonces una disculpa. Sí, acá de repente la señal va y viene y pues nos falló en este momento. Entonces, bueno, chido que se pudo reactivar. Me parece necesario, pues eso, pararnos con una postura en la vida y pues haciendo arte, me parece que el compromiso lo requiere. Digo, así es como yo he ido aprendiendo de varios maestros y a mí es como lo que a mí me ha llamado, como utilizar el arte pues para... para decir algo, para nombrar las cosas, para señalar, para... pues para intentar incidir en la percepción de las personas que lo escuchan, que se cuestionen, que sirva de algo, que se remuevan cosas, que se... pues sí, que se busque transformar un poco la realidad. Gaby. Sí, bueno, pues a cincuenta y seis años de esta brutal matanza contra los estudiantes, el Estado el día de hoy emitió la presidenta Claudia Sheinbaum un perdón hacia esta masacre, pero ¿qué dicen los músicos? Rosario Castellanos decía, la oscuridad engendra la violencia, pero los músicos, ¿qué dicen tras cincuenta y seis años? Pues sí, es necesario mantener la memoria, pues sí, seguir nombrándolo, seguir pidiendo, o sea, digo, me parece un acto simbólico importante el pedir perdón, pero sigue sin haber justicia, y lo mismo, no son casos aislados, ¿no? Tristemente, pues estamos acabando de conmemorar el 10 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Sinapa, y digo, son cosas distintas, que son diferentes situaciones, pero al final se sigue cubriendo la verdad, se sigue habiendo impunidad y sigue habiendo, pues, una poca respuesta o parte parte del Estado, ¿no? Y bueno, otra parte importante es el diálogo con los territorios, y supongo que este festival al que vienes a Puebla tiene mucho de ello, ¿no? De esta invitación a respetar los territorios. Pues sí, y a reconectarnos con la relación que tenemos con la tierra, porque al final creo que de ahí también empieza mucho esta relación que tenemos después entre seres humanos, ¿no? Que no hay un cuidado, no hay un respeto, no hay una valorización, pues porque no cuidamos de entrada nuestra casa común, ¿no? Y creo que la relación que también, pues, tenemos con la madre tierra, pues al final también la llevamos a nuestras relaciones personales, este, en donde, pues, cosificamos todo y todo es mercancía, donde todo es, este, pues, para sacar un beneficio propio. Y, bueno, pues, digo, muestra de eso es la situación mundial que estamos viviendo, ¿no? Esta desconexión total de los elementos de la tierra, de la vida, de mirarnos como iguales. Entonces, bueno, pues sí, el trabajo que se hace ahí en el centro de permacultura, pues es mucho esta reconexión con la tierra, ¿no? Pues eso, queda hecha la invitación para conectarnos, para generar sinergias y tener posturas frontales junto contigo, Rodrigo. Así que, danos las redes sociales donde te puede conectar la banda y reiterar la invitación para esta presentación que tendrás en Panancinta, La Puebla. Bueno, estoy en TikTok como Lengua Alerta, también en, bueno, en X, antes Twitter como Uno, Lengua Alerta, en Facebook como Lengua Alerta Oficial, con WF, en el Instagram como Lengua Alerta, en el YouTube también como Lengua Alerta, por ahí nos pueden encontrar, por ahí estamos compartiendo la info. Si no he subido el flyer y la información del evento del sábado, ahora lo hago. Es la entrada libre, como les comentaba, para toda la familia, las actividades empiezan desde temprano, me parece que es el mediodía. Y bueno, pues eso, invitándoles para que nos encontremos por ahí, compartamos un rato. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Será grato volverte a vernos después de mucho tiempo. Igualmente, muchas gracias también ahí por el espacio. Y pues un saludo a la gente que nos escucha. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Un abrazo grande. Que nunca falte valentía, aunque la vida parezca sombría, aunque el sudor sea de sanfría, aunque no tengamos ninguna garantía. Transeunte es una producción de Subterráneos, con postproducción de Radio Común.